Para terminar yo le quiero pedir a los dos, si nos pueden dar un mensaje a los amigos acá del programa, si pueden dar un mensaje en su lengua. Yo los he hecho hablar acá en castellano, porque yo no sé el idioma de ustedes, lamentablemente, pero me gustaría que ambos puedan darle un mensaje a nuestros amigos, de lo que me han dicho, un pequeño resumen quizás. Andrés quizás tiene la palabra. A ver, tu palabra. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.